¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Eterno son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Oseas capítulo 14, versículo 9. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del Espíritu de profecía. Le invitamos a que tome papel y pluma mientras estudiamos el estudio titulado La profecía de Ezequiel 4. Que disfrutemos el estudio. En el nombre de Cristo Jesús, saludos a todos mis hermanos adventistas del séptimo día. En esta ocasión nuestro estudio se titula La profecía de Ezequiel 4. Antes de entrar a ello, voy a leer en consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, páginas 26 y 27. Verdades preciosas por largo tiempo ocultas han de ser reveladas de una manera que pondrá de manifiesto su sagrado valor porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la hayamos visto. Pero aquellos que profesan amar la verdad deben ejercitar hasta lo sumo sus facultades a fin de comprender las cosas profundas de la palabra de Dios para que Dios sea glorificado y su pueblo bendecido e iluminado. Con corazones humildes y enternecidos por la gracia de Dios, deberíamos entregarnos a la tarea de escudriñar las Escrituras listos para aceptar todo rayo de luz divina y andar en el camino de la santidad. Oremos para que Dios nos dé de su espíritu y podamos profundizar su palabra y obtener esas verdades que por largo tiempo no las habíamos podido comprender, pero el tiempo ha llegado para entenderlas y esa va a ser nuestra oración. Oremos. Amantísimo Creador de los cielos y de la tierra, venimos ante su presencia a implorarle que nos acompañe, nos bendiga con la presencia de su Santo Espíritu. Ayúdenos, oh Dios, a poder escudriñar su palabra con corazones hambrientos y humildes, listos para encontrar esos rayos de verdades allí, Señor, para nosotros y así poder caminar en luz divina como pueblo suyo. Gracias por ayudarnos a profundizar y por recompensarnos con su bendición, con sus verdades, mientras lo hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 4. Daré lectura del versículo 1 al 12. Dice, Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, trescientos noventa días, llevarás la maldad de la casa de Israel. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días, día por año, día por año, te lo he dado. Y al cerco de Jerusalén afirmarás tu rostro, descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti cuerdas, y no te tornarás de un lado al otro lado, hasta que hayas cumplido los días de tu cerco. Y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Y ponlo en una vasija, y hazte pan de ello. El número de los días que durmieres sobre tu lado, trescientos noventa días, comerás de él. Y la comida que has de comer, será por peso de veinte ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un jim, de tiempo en tiempo beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos sobre fuego de excremento humano. Ezequiel 4, del verso 1 al 12. Aquí encontramos una profecía totalmente profunda, hermanos, llena de simbolismo. Sin embargo, debemos entender algo antes de poder entrar a esta profecía, y es lo siguiente. Que Ezequiel está tratando una profecía que involucra a Israel y a Judá. O sea, todos recordarán que después de la muerte de Salomón, las doce tribus se dividieron en dos reinos. El reino del norte, diez tribus, Israel, y el reino del sur, Judá y Benjamín. Y así es como aquí vemos que Ezequiel está hablando una profecía para con el pueblo después de que fue dividido, no antes. Y algo sumamente importante que debemos captar y entender aquí es que Ezequiel fue profeta de los cautivos en Babilonia. En otras palabras, él nunca llevó tales mensajes ni a las diez tribus Israel, el reino del norte, ni a Judá y Benjamín, el reino del sur. Él estaba entre los cautivos de Judá en cautiverio por Babilonia. Esto nos muestra entonces que la mayoría de profecías de Ezequiel se refieren al pueblo de Dios después de que fueron divididos, después de la muerte de Salomón. Y hasta hoy, estas doce tribus jamás se han vuelto a reunir. En otras palabras, veremos de que estas profecías, como esta específicamente, se aplica al pueblo de Dios, al Israel moderno que hoy está esparcido en toda la tierra. Ahora, ¿cómo sé yo esto? Nada más para verificar y dejar claro de que Ezequiel nunca fue profeta de lo que ya mencioné. Profetas y reyes. En la página 300, páginas 329 y 30 dice, Mientras Jeremías continuaba dando su testimonio en la tierra de Judá, el profeta Ezequiel fue suscitado de entre los cautivos de Babilonia para dar advertencias y consuelo a los desterrados y para confirmar la palabra del Señor que hablaba Jeremías. El punto aquí es de que mientras Jeremías proclamaba su mensaje y profetizaba en Judá, Ezequiel fue levantado, fue suscitado entre los cautivos de Babilonia. Así que encontramos que Ezequiel nunca, nunca llevó estas verdades al Israel de su tiempo. Ezequiel capítulo 1 lo reafirma en el verso 1. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto o cinco del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Entre quiénes estaba? Entre los transportados, o sea, los cautivos. Y esta, si uno profundiza, era la segunda invasión que Babilonia hacía en Judá, donde Ezequiel fue llevado cautivo. Y entre los cautivos de Babilonia, o en Babilonia, Dios lo levantó como profeta. Bien, en otras palabras, en breve, esta profecía se aplica al Israel, al pueblo de Dios, después de que fueron divididos al Israel moderno. Empecemos viendo el verso 1, dice, Y tu hijo del hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Veamos aquí si se refiere a Jerusalén literalmente o al Jerusalén, su pueblo. En el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4, dice, Y dijo el Señor, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 9, nos dice quién es este Jerusalén. Y dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangres y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, dejado a el Señor la tierra y el Señor no ve. Así que dentro de Israel y Judá, específicamente Jerusalén, Dios quiere sellar a los que están gimiendo y clamando. Ahora, este Jerusalén es el mismo de Ezequiel 4, 1. La hermana White, bajo inspiración, ella lo aplica de la siguiente manera, y con esto sabremos a qué Jerusalén se está refiriendo. O sea, quién es Israel y Judá aquí. Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 336, dice Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Ella, en vez de utilizar la palabra Jerusalén, utiliza en la iglesia. Finaliza diciendo, Léase el capítulo noveno de Ezequiel. Lo que esto nos muestra es que Jerusalén de Ezequiel 4, 1, como el de Ezequiel 4, perdón, Ezequiel 9, 4, como el verso 9, también se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios, que hoy está esparcido en todo el mundo, al Israel moderno. Claramente entonces vemos que Ezequiel 4 está tratando una profecía que nos involucra a nosotros como pueblo. Versículo 2 ahora. Y pondrás contra ella cerco, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella un campamento, y pondrás contra ella arietes alrededor. Aquí encontramos al profeta de Dios, no una nación, al profeta de Dios dándose la orden de que fuese a sitiar, a sacar baluarte, a poner cerco contra Jerusalén. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Aquí vemos una guerra, un plan de querer conquistar a la ciudad. Lo que vamos a ver es, hermanos, que el pueblo de Dios ha, como en muchas ocasiones, caído en gran apostasía, o sea, se ha revelado contra Dios. Y Dios en vez de rechazarlos, en vez de ponerlos a un lado, Él bajo esta profecía nos va a mostrar y enseñar su grande amor, que Él tiene un plan de conquista. Pero no a través de una nación, sino a través de su profeta, o sus mensajeros que Él utilice para reconquistar a la iglesia. Lo que esto nos muestra es, que todos estos símbolos de guerra y de conquista, nos muestran que hay una guerra, pero el resultado es, que esta guerra va a producir, que Dios reconquiste a su pueblo que se ha revelado. Así que eso de cercarla y poner fortaleza contra ella y poner un campamento frente a ella mientras se conquista y los arietes para ir y derrumbar sus muros, no es más que una conquista espiritual, una guerra espiritual que hay entre Dios y sus siervos fieles, llevando el mensaje a su pueblo para reconquistarla de vuelta a Dios. Esto nos muestra entonces, de que Dios ha de utilizar medios para esto. El verso 2 dice claramente, y pondrás delante de ella campamento. Todos sabemos que un campamento es algo provisional mientras se conquista una ciudad. En otras palabras, un ejemplo, cuando nuestro país fue a pelear en el 90 contra Irak, recordamos de que su campamento lo puso en el desierto y sencillamente fue mientras llevaba a cabo la guerra, mientras desarrollaba su plan. En otras palabras, vemos que este campamento es un lugar provisional de donde Dios dirige su mensaje para su pueblo mientras se conquista. Y allí en ese campamento, el Señor prepara arietes. Estos arietes son símbolo de aquellos que Dios utiliza para ir a reconquistar a su pueblo, que vamos a ver que nos va a llevar a edades pasadas. Así que preguntamos, ¿qué es un ariete? Brevemente, vamos a ver aquí un dibujito. Un ariete es lo siguiente. Es esto que ven aquí, un carnero. Esto es un ariete. Dios dice a su profeta, este quiere que ponga arietes en contra de la ciudad, o sea, a su iglesia. Ahora, no está diciendo que vaya y ponga animalitos alrededor, el asunto aquí es este, así como las bestias en profecía representan naciones y como el corderito representa a Cristo. Así vemos que este carnero, o bíblicamente hablando, este ariete, o arietes, plural, Dios dice que el profeta pusiese esto alrededor de la ciudad de Jerusalén. Esto muestra, hermanos, que este ariete es símbolo de aquellos que Dios utiliza para reconquistar a su pueblo, que ha caído en grande rebeldía. Esto nos muestra, entonces, que algo tiene que tener este animalito para muy bien representar a estos fieles siervos. ¿Qué es lo que hace que este animalito resalte y Dios lo utilice como símbolo de esos siervos? Bien sencillo, todos aquellos que conocen a estos animalitos, saben de que estos animalitos no pelean con la cola o los pies, sino pelean con la cabeza, con los cuernos. En otras palabras, estos animalitos tienen un detalle muy especial, que es pelear con los cuernos, con sus cabezas. Y otra cosa, pelean a morir, o lo matan o mata. De hecho, en el pasado, cuando una nación venía a conquistar otra, como tenían muros, traían unos trozos grandes y al frente traía el símbolo de este animalito. Venían ellos, agarraban los troncos y con varias personas iban a tumbar, a pegarle duro a la pared hasta que tumbaran la pared. Por eso es que usaban este símbolo. ¿Por qué? Porque estos animalitos pelean hasta derrumbar, hasta matar, o lo matan. Esto muestra, entonces, que los siervos de Dios no han de usar armas o algún otro medio para poder conquistar a la iglesia, más que el conocimiento de su santa palabra en sus mentes. Eso, al predicarla, lleva tanto poder que golpea espiritualmente hablando como un ariete lo haría contra una pared o contra su enemigo. Nuevamente repito, este animalito, los arietes, que se quiere el 4.2, dice que hay que poner alrededor de Jerusalén para conquistarla, representa a todos los siervos que Dios ha usado en diferentes edades para conquistar a su pueblo. Y eso lo vamos a ver a través de nuestro estudio. Ojalá, yo sé que usted va a aceptar el llamado, si no es que ya lo está cumpliendo, de llegar a ser en este tiempo un fiel ariete, un fiel siervo que Dios pueda utilizar, no para ir a destruir a la iglesia, sino para conquistar a la iglesia. Pero como fieles arietes, las palabras de Dios, el mensaje que llevemos para reconquistar a la iglesia, como en el pasado Dios usó a otros, darán golpes que a muchos no les agradará. Pero sin embargo, hermanos, simbolismo no miente. Dios va a conquistar a su iglesia nuevamente hacia Él, como Él lo ha prometido. Pasemos a otro punto. Encontramos en el versículo 3, dice, Y tú toma una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, y afirmará luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Vuelve a repetir lo mismo. Esto es señal a la casa de Israel, así que esto tiene que ver con el pueblo de Dios. El versículo 7 nos reafirma lo que quiere decir, afirmarás tu rostro contra ella. Y al cerco de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Normalmente todo aquel que se descubre el brazo y pone su rostro derecho hacia alguien o algo, normalmente muestra que no teme. Y especialmente los varones, se acostumbra que cuando ellos pelean, lo hacen descubiertamente su mano. En otras palabras, se preparan para la guerra o para pelear. Lo que Dios está diciendo es mostrar una firmeza en la misión que Dios nos ha dado para conquistar a su pueblo, porque esto va a ser señal al Señor. Veamos si podemos leer algunos textos que nos puedan ayudar a comprender esto de una manera mucho más especial. En el libro de Mateo, Jesús dijo lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículos 26 al 28 dice Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz y lo que oís al oído, predicarlo desde los terrados. Pon tu rostro frente a ella, descubre tu brazo. Y lo que has oído, predicarlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, sin escondernos, vemos lo que Dios nos ha dado, como poner el rostro derechito hacia la misión, descubierto el brazo, mostrando una firmeza en el plan que Dios nos ha llamado a ejecutar. La sierva del Señor lo pondría de esta manera, joya de los testimonios, tomo 1, página 334. Ella dice así, el deber de reprender el pecado. El prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males, cuya existencia Dios me reveló, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos, o sea, pleitistas, es injusta. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador, son igualmente culpables y causarán, como aquel, el desagrado de Dios porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Así que hermanos, claramente entonces Ezequiel, capítulo 4, versos 3 y 7, nos muestra que debemos mostrar una firmeza al proclamar esta verdad, al profetizar, al dar el mensaje para con el pueblo. El plan de Dios es conquistar a su pueblo y no podemos callar, no podemos agachar la cabeza como diciendo pues, no sé lo que estoy diciendo, tengo miedo, el Señor le dice, no temas, levanta el rostro, afirma lo que yo te he dado y hazlo, no encubiertamente, sino de una manera pública porque esto es señal a la casa de Israel. Hermanos, no debemos callar si Dios nos ha ordenado a hablar. Bien, pasemos ahora, capítulo 4, en el versículo 4, 5 y 6, encontramos dos periodos. El primero está en el versículo 5 que dice, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días llevarás la maldad de la casa de Israel. En otras palabras, este periodo involucra este periodo de conquista, 390 días, ahora queremos ver si es día por año o nada más son días. Verso 6 dice, y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días, día por año, día por año, te lo he dado. Lo que aquí encontramos es que estos 390 del verso 5 y los 40 del verso 6 son día por año. Así que 300, 390, 390 años más 40 años hacen un total de 430 años. Estos 430 años es un periodo que el Señor nos pone en el cual se desarrolla esta conquista. Y a través de nuestro estudio vamos a especificar cuándo comienzan los 390 y cuándo terminan y cuándo comienzan los 40 y cuándo terminan. Para llegar a ello tenemos que entrar al verso 9. El verso 9 dice así, y tú, toma para ti trigo, le está hablando a Ezequiel, a su profeta, a su mensajero, a su siervo, y tú toma para ti trigo y cebada, y habas y lentejas, mijo y avena, y ponlo en una vasija, y hazte de estos 6 granos, si cuentan, hay 6 granos, y hazte de ello pan. El número de los días que durmieres sobre tu lado, 390 días comerás de él. Así que durante estos 390 días, que es día por año, son 390 años, Ezequiel iba a estar acostado de su lado izquierdo, y durante ese periodo, a través de estos 6 granos, iba a formar un pan. Este pan lo iba a comer durante 390 años. Esto nos muestra, hermanos, nuevamente, o nos reafirma que esta es una profecía, es algo simbólico, no fue algo que se cumplió, porque no ha existido ningún hombre que ha dormido 390 años de un solo lado, y comiendo pan. Es ilógico. Bueno, no es que sea ilógico en esto, porque esto es una profecía. Hay una lección que Dios nos quiere enseñar, y es que durante los 390 años, el pueblo de Dios iba a comer estos 6 granos, comida espiritual, granos que si ustedes notan, literalmente nutren, por lo tanto, deben ser mensajes que han de nutrir al pueblo de Dios. La primera pregunta es esta. Leamos San Juan, capítulo 6, versos 27. Deseamos encontrar lo que el pan representa, y veremos que es algo que el pueblo debe, y especialmente, debió haber comido en un periodo que se le quitó. San Juan 6, versos 27, dice así. Trabajad no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece. Así que hay comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Así que estos 6 granos que forman un pan es comida espiritual. Porque el pan, noten quién es, verso 35. Y les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed. Así que, queridos hermanos, este pan que se forma con los 6 granos, no es más que Cristo. Cristo, en su palabra, con la cual el pueblo de Dios debe ser nutrido, alimentado. Y viendo que el pueblo se le instruye a Ezequiel alimentarlo, es muestra que el pueblo había, y quizás, y veremos que está aún desnutrido, necesita ser alimentado correctamente con estos 6 granos que componen el pan. En el libro de Jeremías 16, nos dará más luz si se come o no, espiritualmente hablando, la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 15, Jeremías 15, verso 16, dice, Halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. Así que, las palabras de Dios, como le ocurrió a Jeremías, se comen, y el que las come, no sólo se nutra, sino que, no sólo se nutre, sino que, llega a sentir gozo por alimentarse con ellas. Y esta debe ser nuestra experiencia. Ahora, brevemente, hermanos, el pueblo de Dios, vamos a ver desde dónde empieza esta profecía a cumplirse. El pueblo de Dios, cuando Cristo dejó a su iglesia, la dejó en una condición de pureza. Así que, tenemos aquí a la iglesia apostólica, su pueblo, pura. Pero, en el transcurso de los años, la iglesia, según Apocalipsis, perdió su primer amor. Y, de acuerdo a el libro de Segunda de Tesalón, capítulo 2, versos 3, dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que se ha quitado de en medio el que ahora impide. Así que, vemos de que el pueblo profetizó Pablo y como Cristo, a través de Juan, que su iglesia iba a caer en apostasía, iba a perder su primer amor. Y así es como encontramos que la iglesia apostólica que Cristo dejó pura, llena de su espíritu, terminó cayendo en una grande apostasía, según Segunda de Tesalón, en Censos 3, capítulo 2, versos 3 y versos 7. Y eso fue lo que dio inicio la edad media, la edad oscura, la Inquisición o el periodo del papado. En el libro Conflicto de los Siglos 435 nos da la razón de esta grande apostasía y esto nos ayudará a ver si aún como pueblo estamos en ello. Dice, ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? Refiriéndose a la iglesia apostólica. ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo ya está obrando el misterio de iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2, 7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos en unión con nuevos convertidos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Aquí encontramos entonces que el origen de la gran apostasía de la iglesia apostólica fue que los líderes apostoles o los padres de la iglesia primitiva murieron, fieles, claro, pero sus hijos se adelantaron adelantaron y dieron nueva forma a la causa, a la religión de Cristo, bajaron las normas y así los paganos empezaron a entrar y la iglesia que estaba pura cayó en apostasía y con ello dio como resultado la iglesia católica. Ahora, es aquí, de hecho, tenemos que reconocer que la iglesia católica en su tiempo fue el pueblo de Dios. fue en este periodo donde Dios ahora empezó a alimentar a su pueblo. El pueblo estaba hasta aquí abajo. Vamos a ver que Dios va a venir levantando a su pueblo paso a paso y otro paso y uno más y uno final para que vuelva a llegar a la condición en que Cristo dejó a su iglesia cuando se fue. En otras palabras, Dios levantará a su iglesia paso a paso hasta que llegue nuevamente a estar en esa pureza bajo la influencia del poder del Espíritu Santo como lo estuvo la iglesia apostólica. Y es allí, hermanos, donde Cristo nos quiere llevar. Es eso lo que Ezequiel nos está presentando. Como Dios quiere conquistar o usando otros términos, como es que Dios ha venido alimentando, nutriendo a su pueblo a través de las edades. Así que tenemos seis granos. Estos seis granos vamos a ver que representan seis doctrinas que involucran a Cristo. En otras palabras, cada doctrina que se predica al pueblo es predicar de Cristo, es predicar de su santa palabra. Así que estas seis doctrinas son los seis granos. Estos seis granos es el alimento que el pueblo debe de recibir durante 390 años. Pero recordemos que estos seis granos han de ser cocidos bajo fuego de excremento humano. ¿Alguna vez usted ha cocido su comida en excremento humano, hermano? Ahora, yo sé que estos términos son medios hasta vergüenza da mencionarlo, ¿no? Pero la Biblia dice que Ezequiel lo coció bajo ceniza de fuego humano, bajo excremento humano. En otras palabras, de alguna manera, estos granos fueron contaminados con esto que le llama excremento. Veremos lo que eso es a través de nuestro estudio. Vayamos a ver ahora el siguiente punto. En español, nuestra Biblia dice que el primer grano es trigo, el segundo cebada, el tercero habas, que en inglés dice frijoles, el cuarto lentejas, el quinto mijo dice y el sexto en español dice avena. Pero en inglés dice lo siguiente, Ezequiel 4 versículos 9 dice así, dice, take you also unto thee wheat, barley, beans, lentils, and millet. Y note qué nombre le da al sexto, en fiches. en español dice avena. Avena en inglés es oat. En otras palabras, el sexto grano no es lo que dice en español dando el nombre de avena, sino fiches. Y en otras versiones en vez de fiches dice espelt o espelta. En otras palabras, el trigo a fiches es un grano bien popular, el trigo es popular, la cebada es popular, los frijoles son populares, la lenteja es un poquito menos, el mijo un poco menos y fiches son poco las personas que conocen ese grano. En otras palabras, veremos que así como los granos son de uno bien popular a uno impopular, veremos que representan doctrinas el trigo una verdad bien popular y de una doctrina bien popular nos iremos a una doctrina impopular como lo es el sexto grano fiches. Y de paso, no dejemos pasar este punto, son seis, el número seis es imperfecto, falta uno, el siete y eso lo veremos más adelante, o sea, falta un séptimo grano si así le queremos llamar, pero estos seis específicamente representan seis doctrinas que componen un pan y ese pan no es más que Cristo nuestro único alimento y el único que siempre ha podido y podrá nuevamente alimentarnos correctamente. Bien, brevemente entonces vayamos a ver lo que estos granos representan pero para ello tenemos que empezar con la siguiente pregunta, ¿quién fue el primero y el más grande ariete, el más grande siervo que Dios ha usado para levantar a su pueblo, a la iglesia católica y le dio un empuje a la reforma, a la conquista del pueblo de Dios hacia adelante, hacia arriba? Exactamente hermanos, Martín Lutero. Confirmémoslo, veamos a este gran diariete, conflicto de los siglos, páginas 129 dice así, el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado, a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero, celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las santas escrituras, fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Lo que aquí encontramos entonces es que el más grande de los arietes, proféticamente hablando a través de Ezequiel 4, fue Martín Lutero. Uno de los grandes hubieron más los valdenses Huiz y otros más, pero el más distinguido de todos ellos dice la inspiración fue Martín Lutero. Con él Dios empezó la reforma y le dio un empuje hacia arriba y fue Martín Lutero el que predicó una verdad que hoy es sumamente popular. Brevemente entonces vayamos a lo que los seis granos representan. El trigo representa la justificación por la fe predicada por Martín Lutero. Textos bíblicos para ello Romanos 1 17 Hebreos 11 6 y con él Lutero se predicó lo que representaba el trigo. La justificación por la fe en otras palabras que el Hijo de Dios únicamente podía ser salvo por la fe en Cristo y no por las obras como los católicos enseñaban y aún enseñan. Esa verdad como el trigo es una doctrina popular y es algo que no puede más que venir de Cristo porque es parte del pan que forman esos seis granos. Con esa verdad que Dios dio a través de Lutero la iglesia dio un paso hacia adelante dio un paso en la nutrición fue nutrido y avanzó y con esa doctrina la justificación por la fe o el justo por la fe vivirá se formó la iglesia luterana. Vayamos al segundo grano el segundo grano es la cebada de la cebada todos sabemos que sale la levadura un poquito de levadura en el pan leuda la masa y crece y veremos que aquí la cebada representa la verdad del Espíritu Santo predicada por Juan Knox esta verdad está representada por la cebada por lo siguiente veamos los textos familiares no los no los estoy leyendo pero esto creo que es importante que lea de donde sale de que la cebada representa el poder del Espíritu Santo en el libro de jueces jueces capítulo 7 versículos 13 y 14 nos registra este a Gedeón conquistando a los madianitas si recuerdan había un conflicto entre Israel y ellos y Gedeón quería una señal y el señor se la dio a través de uno de los enemigos este le dio un sueño y el sueño fue esto y luego que llegó Gedeón y aquí un hombre estaba contando a un compañero un sueño diciendo y aquí yo soñé un sueño veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madian y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían y las trastornaba de arriba abajo y las tiendas caían y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo esta obra del pan rodando contra los madianitas no es más que el espíritu a través del pueblo Israel conquistando teniendo la victoria en esa ocasión por eso el libro de Zacarías capítulo 4 Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice entonces respondió y habló me diciendo esta es palabra del señor a Sorobel en que se dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho el señor de los ejércitos así que la espada representa la doctrina del espíritu santo que lo predicó otro gran diariete y sus colaboradores claro Juan Knox y con esa verdad encontramos que aparecieron los presbiterianos hermanos esto es historia usted lo puede verificar apareció la iglesia presbiteriana y así los católicos que aceptaron la verdad de Lutero y los luteranos que aceptaron la verdad de Juan Knox terminaron siendo los presbiterianos y así la iglesia fue avanzando y dio un segundo paso con una segunda doctrina parte del pan parte de las verdades de Cristo que habían sido pisoteadas o puestas a un lado por el papado y estos arietes estos reformadores lo vuelven a traer y al traerlo es como que estaban reconquistando al pueblo de vuelta a Dios tercer grano en inglés dice beans frijoles en español dice habas que es lo mismo es la familia así que las habas que dice en español o beans que dice en inglés es un grano también popular debe de por lo tanto representar una doctrina muy muy popular esa doctrina representada por los frijoles representa la doctrina de salvos por gracia salvos por gracia predicada por Juan Wesley por Juan Wesley y con ello se formó la iglesia metodista así fue como la iglesia dio un tercer paso se formó la iglesia metodista romanos tres versos veintitrés y veinticuatro este dice lo siguiente romanos tres versos veintitrés y veinticuatro dice la justicia la justicia de dios por la fe de jesucristo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios siendo justificados gratuitamente por su gracia por la redención que es en cristo jesús efesios capítulo 2 versos 8 dice que por gracia sois salvos así que esa fue la verdad que Juan Wesley predicó la verdad representada por los frijoles en esta profecía o las habas en español nuestras versiones en español y esa verdad fue lo que trajo como resultado a la iglesia metodista y el pueblo noten va hacia arriba bien el cuarto grano las lentejas las lentejas representan una cuarta doctrina representan el bautismo por inmersión ustedes saben como bautizan los católicos pues bien Cristo utilizó a Alejandro Campbell otro gran diariete en la reforma que dios utilizó para reconquistar a su pueblo y con ello apareció la iglesia bautista o sea el empezó a enseñar la verdad el bautismo como la biblia lo enseña Mateo capítulo 3 versículos 5 al 7 encontramos como Juan bautizaba y Mateo 28 versículos 18 al 20 donde el señor dice bautícenlos bautícenlos en el nombre el padre el hijo y el espíritu santo bien con esa verdad la iglesia da un cuarto paso y noten hasta donde va viene el quinto grano que es el mijo en español y ese quinto grano representa especialmente lo que el papado pisoteó pisoteó todas estas verdades y las puso a un lado pero especialmente el santuario y el ministerio del sacerdote en el santuario lo pisoteó a un lado quitando a dios y poniéndose como dios quitando a nuestro sacerdote cristo y poniendo a sus sacerdotes humanos y así fue como a través de guillermo miller dios restablece la verdad del santuario o sea viene y explicó a través de los 2300 días se explica el asunto del santuario y como esas verdades de acuerdo a miller mostraban de que el señor jesús viene o venía y con eso encontramos que la verdad que trajo guillermo miller se formó la iglesia adventista del primer día porque del primer día porque tenía la verdad el segundo denimiento pero aún no tenían la verdad del sábado y las citas que guillermo miller utilizó para esto fue daniel 8 14 donde dice y será que hasta 2300 tardes y mañanas dice el santuario será y el santuario será purificado conflicto de los siglos página 401 dice claramente de que ese fue el mensaje donde guillermo miller basó lo que predicó dice así nada más para reafirmarlo porque esto es historia y estamos totalmente familiarizados con ello dice así los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en daniel 8 14 y apocalipsis 14 7 la verdad de los 2300 días que involucraba el santuario y así la iglesia da un quinto paso miren donde vamos ahora recuerden con guillermo miller se formaron los adventistas del primer día porque no tenían la verdad del sábado ahora ahora encontramos el sexto grano el sexto grano que es un grano totalmente desconocido para muchos pero muy nutritivo el sexto representa una sexta doctrina esa sexta doctrina es la verdad de la limpieza del santuario que muy pocos la desconocen o sea lo que pasó después del chasco 1844 Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y sobre todo la verdad del sábado doctrinas que hermanos en general son totalmente no son populares pues en el campo cristiano sin embargo Dios la representa por el sexto grano un grano desconocido pero que son verdades verdades de Cristo para su pueblo y de hecho el sábado ustedes saben que durante la edad media durante este periodo de apostasía desapareció pero el Señor en su misericordia lo vuelve a levantar con el sexto grano predicado traído por Elena de White y con ellos se formó la iglesia adventista del séptimo día y hasta ahí es donde estamos ahorita así que los seis granos repito representan seis doctrinas que forman un pan este pan es Cristo verdad es que Cristo trae a su iglesia de vuelta después de que el papado las pisotea nuevamente Lutero representa la justificación por la fe o sea que somos salvos por fe o justificados por fe mejor dicho y con ellos se formó la iglesia luterana Juan Knox predica la verdad representada por la cebada la verdad del Espíritu Santo y con ellos se formó la iglesia presbiteriana Juan Wesley predicó la verdad representada por las habas o los frijoles que representa la doctrina de salvos por gracia y con eso se formó la iglesia metodista este el cuarto grano las lentejas las predicó esa doctrina Alejandro Campbell la verdad del bautismo por inmersión y así se formó la iglesia bautista encontramos al millet o el mijo en español la verdad de los dos mil trescientos días que venía explicando Guillermo Miller y con esa verdad se formó la iglesia la iglesia adventista del primer día y el sexto grano el fiches o espelta un grano impopular representa una verdad impopular el sábado y la limpieza del santuario este que formó a la iglesia adventista del séptimo día ahora estos seis granos hermanos dice Ezequiel 4.9 que ha de haber ha de ponerse en una vasija esta vasija no representa más que a la iglesia que cuenta con estos seis granos y la única iglesia en la cristiandad que acepta estas seis doctrinas en su totalidad es únicamente la iglesia adventista del séptimo día con esto hermanos concluimos de que estos seis granos hicieron que la iglesia fuese nutrida nuevamente desde el tiempo de Lutero hasta nuestro tiempo el tiempo de Helena de Juay estos seis granos que formaron o dieron resultado estas seis iglesias diríamos que la iglesia apostólica terminó siendo la iglesia católica llevaríamos una luterana dos presbiteriana tres metodista cuatro bautista cinco adventista del primer día seis y adventistas del séptimo día siete en otras palabras la última iglesia es la iglesia adventista que es exactamente lo que vemos en apocalipsis capítulo dos y tres las siete iglesias éfeso esmirna pérgamo tietira sardis filadelfia la odisea son esas siete que ya mencioné ahora ustedes dirán pero no hay solo siete iglesias es cierto pero de estas siete iglesias de estas ciertas organizaciones que dios reconoció en su debido tiempo como su pueblo de allí han salido todas las demás por eso el siete representa completo porque dios sabía lo que iba a pasar pero las principales siete que dios reconoce y la última entre ellas es la iglesia de la odisea la iglesia adventista del séptimo día que cuenta con estos seis granos por eso la iglesia adventista es la vasija de Ezequiel 4 9 que contiene estas seis doctrinas que acepta estas doctrinas como mensajes o verdades de dios bien la pregunta es esta donde esta ese séptimo grano ese séptimo grano tiene que aparecer o sea un mensaje mas para completar el alimento y veamos lo que el señor dijo como adventista nosotros estamos familiarizados con los mensajes del primero del segundo y el tercer ángel cosas de que no es difícil identificar el mensaje adicional que dios esta mandando estos tres ángeles del mensaje del primero son los que proclamamos a través de apocalipsis 14 6 y 10 pero hemos aprendido en nuestros estudios previos que hay un mensaje adicional el mensaje de apocalipsis 18 1 el que dice después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo dice descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria o con su gloria a este ángel la sierva del señor en joya de los testimonios tomo 3 página 13 dice lo siguiente hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia al hacer esta obra estamos pregonando los mensajes del primer ángel del segundo y del tercero y preparando así la llegada de aquel otro ángel que ha de iluminar a la tierra con su gloria así que la verdad de ese otro ángel del ángel de apocalipsis 18 es el mensaje que podríamos bien decir que cumple el papel del sexto grano o el mensaje que viene a completar el alimento para la iglesia tenemos 6 más la verdad de ese ángel podríamos decir que es un séptimo grano ahora ese mensaje como hemos estudiado vino en 1888 y que sucedió cuando vino ese mensaje fue rechazado lo leímos en el libro de mensajes selectos tomo 1 en la conferencia de Minneapolis Minnesota en el año de 1888 aprendimos de que ese mensaje fue rechazado y que Dios castigó a su pueblo por haberlo hecho mensaje selectos tomo 1 página 276 dice la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis Minnesota contra el mensaje del señor expuesto por los hermanos A.G. Wagoner y A.T. o sea Wagoner y Jones fueron los mensajeros para esta ocasión suscitando esta oposición Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos así que Dios mandó un mensaje adicional el mensaje de ese otro ángel que iba a preparar al pueblo y le iba a dar el poder del Espíritu para que el pueblo en poder fuese al mundo y terminara la obra ahora porque ese mensaje iba a realizar esa obra lo iba a realizar queridos hermanos porque ya teníamos seis granos la vasija la iglesia adventista tenía seis con ese séptimo grano o ese mensaje adicional se completaba la comida pero fue que el mensaje fue rechazado así que queridos hermanos Dios nos está mostrando de que él en todo tiempo ha estado más que dispuesto en alimentar a su pueblo pero en esta ocasión cuando Dios quiso completar el alimento el pueblo rechazó ese mensaje adicional de Apocalipsis 18 1 que vino en 1888 a través de John C. Wauner y fue rechazado con ello con ello vemos lo siguiente vemos que Ezequiel 4 dijo en el verso 9 algo bien interesante y tú toma para ti trigo y cebada habas y lentejas y mijo y avena y ponlo en una vasija y hazte pan de ello el número de los días que durmiere sobre tu lado 390 días 390 días comerás de él así que los primeros seis granos que el pueblo iba a comer los iba a comer durante 390 años 390 años en ese periodo el pueblo iba a comer seis granos ahora para saber cuando comenzaron los seis granos sencillamente tenemos que saber cuando Dios llamó a Lutero su atención a la Biblia y de allí Dios empezó a instruirlo para pronto empezar a alimentar a su pueblo si encontramos eso podemos llegar al fin de los 300 al principio y el fin de los primeros 390 años que quedan todavía 40 vamos a entrar en eso ahora ¿dónde empezó esto? todo historiador está de acuerdo de que la reforma la reforma queridos hermanos comenzó en el año 1500 leo en el en el World Book enciclopedia o la enciclopedia del mundo volumen 15 página 188 dice así la reforma fue un movimiento religioso allí por el año 1500 que resultó en el establecimiento del protestantismo Martín Lutero un monje alemán escolar fue uno de los más importantes caudillos del movimiento cuando comenzó a Dios a utilizar a Lutero cuando la historia reconoce a Lutero como el caudillo principal que comenzó la reforma en el año 1500 así que del año 1500 cosa que es historia es lo único que estamos viendo aquí empezaron a correr los 390 y fue allí cuando Dios utiliza entre esos años a Lutero para conocer la verdad que iba a dar al pueblo y el pueblo empezó a ser nutrido de allí hasta que terminasen los 390 si ustedes ponen 1500 más 390 les da un total de o nos lleva al año de 1890 queridos hermanos en 1890 terminaron de recordar los 390 donde Dios dio 6 granos y si notan a 1890 quítenle dos años al quitarle dos años nos lleva al año de 1888 en otras palabras dos años antes de que el pueblo al pueblo se le terminase en los 390 Dios les mandó el séptimo grano o el último mensaje que iba a completar el alimento y que pasó el pueblo lo rechazó vamos a seguir nuestro estudio en un segundo cassette pero antes de terminar quiero dejar esta parte con la siguiente cita conflicto de los siglos página 158 dice la reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero tiene aún que seguir hasta el fin del mundo y tú toma para ti trigo cebada habas lentejas y mijo y avena y ponlo en una vasija y hazte pan de ello el número de los días que durmiere sobre tu lado 390 días comerás de él Ezequiel 4 versículo 9 saludos queridos hermanos adventistas del séptimo día esta es la segunda parte de nuestro estudio titulado la profecía de Ezequiel 4 con esto este vamos a entrar de lleno a ver de que la profecía nos muestra que durante 390 años el pueblo de Dios iba a ser nutrido con estos seis granos estos seis granos como vimos ya este comenzaron a ser dados al pueblo del año 1500 hasta 1890 donde transcurren los primeros 300 390 años cuando Ezequiel según Ezequiel 4 versículos 5 iba 4 y 5 iba a estar acostado de su lado izquierdo y durante ese periodo iba a ser este pan con los seis granos y el pueblo iba a ser alimentado en ese periodo de tiempo en este periodo entonces leíamos de que fue en el año 1500 que la reforma comenzó así lo reconoce la historia y exactamente así fue porque Lutero fue en el año 1500 cuando él conoce la biblia y poquito después está capacitado para empezar a darle el alimento al pueblo y como él muchos más conflicto de los siglos en la página 667 dice lo siguiente en todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas Wickley Huss Lutero Tyndall Baxter Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen así que estos hombres como los vemos aquí fueron los que Dios utilizó para empezar a levantar al pueblo pero el principal de ellos fue Martín Lutero y todos ellos tenían una sola base que si decían que estaban mal los que se oponían a ellos que se los mostrasen con la biblia con la biblia es exactamente nuestra posición hoy es lo que podemos compartir de Ezequiel 9 perdón de Ezequiel 4 y si alguno no concuerda con ello no hay problema no estamos obligando a nadie a creer en ello pero sí que nos dé sus razones del por qué no es como lo estamos viendo hasta ahorita bien reafirmo de que los 390 años comenzaron en el año 1500 vuelvo a leer en el en la enciclopedia del mundo el world book enciclopedia volumen 15 página 188 dice la reforma fue un movimiento religioso allí por el año 1500 que resultó en el establecimiento del protestantismo martín lutero un monje alemán escolar fue uno de los más importantes caudillos del movimiento encontramos también en uno de nuestros libros como adventistas se llama lessons in denominational history es un libro de historia adventista publicado por la review en herald y en esta en la página en la página 33 dice lo siguiente early life and conversion el inicio de su vida y su conversión martín lutero martín lutero was born in 1483 martín lutero nació dice en 1483 in a minor cottage in sagonia nació en sagonia luego sigue diciendo dice his education and home training su educación y su entrenamiento though somewhat severe were thorough and helpful to prepare him for his later struggles dice que aunque fue su educación de alguna manera severa le ayudó a prepararse a él para sus futuras sus futuros conflictos luego dice it was at the university at edford which he entered at the age of 18 that luther discovered a latin bible dice fue cuando él entró a la universidad de edford cuando él entró dice a la edad de 18 años fue cuando lutero entró a la edad de 18 años a la universidad fue cuando lutero y se descubrió una biblia en latín y así fue como él empezó a conocer lo que terminó predicando pero cuál es la razón de esta cita es que él tenía 18 años cuando entró a la universidad y exactamente en mil si él nació en 1843 si usted cuenta de ahí para 1500 fue exactamente la edad que él tenía cuando él entró a la universidad y por eso es que la historia en general pone que la reforma comenzó con poder y fuerza a través de martín lutero en el año 1500 no porque ahí empezó a predicar sino porque allí fue donde él conoció por primera vez una biblia por eso es que ponemos como base el año 1500 de donde empiezan a recorrer los primeros 390 años que se acuesta en su lado izquierdo y durante ese periodo él come o sea da al pueblo a que se nutra de estos 6 granos 1500 apunte eso 1500 más 390 nos lleva al año de 1890 dos años antes de 1890 en el año de 1888 este libro se llama lo que todo dentista debería saber sobre 1888 fue en esta fecha cuando Dios ya leímos mandó un mensaje mandó el mensaje a través de John C. Warren un mensaje que venía a renovar la fe del pueblo a restablecerlos nuevamente en la base segura y capacitarlos para recibir el poder del espíritu para que nuevamente nuevamente el pueblo dice se acuerdan que leíamos de que la iglesia apostólica perdió su pureza o sea perdió el poder del espíritu y cayó en gran apostasía pues ese último mensaje que vino dos años antes que terminara 1890 o sea antes de que terminaran de recorrer los 390 Dios en la vasija que es la iglesia adventista el séptimo día que contiene estos seis granos quiso mandar el séptimo o un último grano una última verdad que iba a completar la nutrición del pueblo para que diera el último paso a que viniese la iglesia estar en su pureza como la estuvo el pueblo apostólico por esos mensajes selectos leímos hace un rato pero es importante recalcar de que el plan de Dios con este mensaje de apocalipsis 18 1 que primeramente vino al pueblo tenía un solo y el más grande propósito en la página 276 dice la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis Minneapolis Minnesota fue el lugar donde en 1888 todos los líderes del mundo adventista se reunieron para hacer planes y estudiar varios puntos de doctrina en ello Dios utilizó a John C. Wawner dos pastores para que trajiesen el mensaje que los iba a capacitar para terminar la obra y recibir el poder del Espíritu pero dice fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E. G. Wagoner y A. T. Jones suscitando esa oposición Satanás tuvo éxito ¿quién tuvo éxito? Satanás en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles el enemigo les impidió noten lo que les impidió en 1888 dos años antes de que terminaran a recorrer los 390 años dos años antes dice el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar como iglesia para llevar la verdad al mundo tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés en otras palabras si el pueblo hubiese aceptado la verdad el mensaje que Dios envió a través de John C. Wagoner en 1888 el pueblo hubiera dado el último paso y hubiera llegado a la pureza hubiera recibido el poder hubiera logrado ese cambio que Dios quería en su pueblo y capacitarlo para terminar la obra como la realizaron los apóstoles después del día de Pentecostés pero que sucedió fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos una cita muy seria esta cita dice que la verdad que Dios dio en 1888 fue rechazada no capacitó al pueblo impidió que la verdad fuese recibida que preparaba al pueblo para recibir el poder del espíritu y terminar la obra como los apóstoles después del Pentecostés fue resistida y sigue siendo resistida y por esta razón la verdad no llega al mundo en otras palabras la obra no se puede terminar sin el séptimo grano o en otras palabras el otro ángel que trae el mensaje adicional la lluvia tardía en doctrina que nos capacita para recibir al poder o al espíritu en poder así que queridos hermanos aquí está claramente delineado lo que Dios quiso hacer dos años antes que terminara 1890 ahora como estoy seguro que esto es cierto tal como lo estoy presentando 1888 para 1890 corren dos años veremos que este mensaje que fue rechazado en 1888 Dios le dio al pueblo adventista dos años para aceptarlo y fue rechazado en este libro que se llama Christ our righteousness Cristo nuestra justicia por el pastor Arturo Deños uno de los presidentes de la asociación en el pasado el recupiló citas sobre lo que pasó en 1888 y esto es lo que voy a leer citas del espíritu profecía en este libro en la página 51 en inglés dice si nuestros hermanos trabajaran junto con Dios ellos no dudaran de que este mensaje que se nos ha enviado del cielo durante estos perdón que este mensaje que se nos ha enviado durante estos dos últimos años es del cielo cuantos años dice dos de donde venía el mensaje del cielo quienes no estaban trabajando con Dios los hermanos cuando escribió esto ella Review and Herald March 18 19 1890 Review and Herald Marzo 18 18 1890 exactamente dos años después de que vino el mensaje en 1890 ella dice los hermanos no estaban ni están trabajando con Dios han dudado durante estos dos años que el mensaje sea del cielo sigue diciendo ahí una segunda cita dice for nearly two years we have been urging the people to come up and accept the light and the truth concerning the righteousness of Christ and they do not know whether to come and take hold of this precious truth or not dice cerca de dos años hemos estado urgiendo al pueblo de que venga y acepte la luz concerniente a la verdad de la justicia de Cristo pero ellos no saben si venir y tomar esta preciosa verdad o no they are born about with their own ideas ellos están encerrados o llenos de sus propias ideas they do not let the saver in ellos no dejan que el salvador entre Review and Herald marzo 11 1890 marzo 11 1890 la inspiración dijo cerca de dos años hemos estado urgiendo al pueblo que venga y lo acepte el mensaje de la justificación por la fe la justicia de Cristo pero ellos no saben dijo en ese entonces que hacer y hoy vemos que fue rechazado o sea Dios dio dos años para aceptarlo ¿por qué? porque en 1890 terminaban de recorrer los 390 años durante el cual Dios alimentó al pueblo por lo menos con seis granos quiso dar el séptimo para completar el alimento y fue rechazado y fue rechazado hermanos esa es la razón porque hoy nos tienen por este medio a través de videos a través de casetas a través de la literatura nuestra preocupación es que esta verdad llegue al pueblo ¿por qué? porque es la única que ha de completar el alimento que el pueblo necesita para primero ser preparado segundo ser limpio y tercero recibir el poder del espíritu y cuarto terminar la obra en el mundo tal como lo hicieron los apóstoles después del día de Pentecostés el mismo libro termina diciendo en la página 52 the message of 1888 through 1890 was from heaven el mensaje de 1888 a 1890 era del cielo ¿por qué dice era? porque Dios les dio dos años para aceptarlo de 1890 para acá o hacia adelante Dios lo había limitado hasta 1890 o sea el pueblo podía en ese entonces recibirlo hasta 1890 y con ello terminaban de recorrer los 390 repito de 1500 a 1890 corren 390 años y dos años antes Dios mandó el último grano fue rechazado lo que pudo habernos capacitado para dar el último paso el enemigo evitó que se diese y hasta hoy eso es lo que nos tiene aquí porque como pueblo aún seguimos hermanos tercos necios llenos de nuestras ideas creemos que todos lo sabemos creemos que no necesitamos nada creemos que Jesús ya viene y nos vamos a ir derechito al cielo mi hermano los cielos van a ir al cielo aquellos que comen estos granos especialmente el último ellos van a ir al cielo pero antes de ir al cielo hay que terminar la obra no como lo estamos haciendo sino como los apóstoles después del día de Pentecostés amén hermanos amén es como Dios lo va a realizar nos guste o no así va a ser y yo quiero estar entre ellos por eso hoy le agradezco a Dios le agradezco con todo mi corazón que pueda utilizarme para compartir esto con ustedes de tal manera que podamos comer hoy ese último grano ese último mensaje que viene a completar ese pan y ese pan quien es es Cristo pero Cristo a través de todas sus verdades siete número completo número perfecto una comida totalmente nutritiva que nos va a llevar a desarrollar ese carácter ese valor esa fidelidad esa vida ese testimonio que cumplirá Mateo 24 14 y será predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin muy bien quedamos entonces a 1890 nos faltan 40 años vamos a dejar los 40 por un ratito el punto que ahora deseo recalcar aquí es el siguiente es aquí el capítulo 9 versículos 12 versículo 12 dice así y comerás pan de cebada cocido de la ceniza y lo cocerás a vista de ello sobre fuego de excremento humano en otras palabras los primeros seis granos estos primeros seis granos que el pueblo recibió de 1500 hasta 1890 estos seis granos dice que iba a ser cocido bajo fuego de excremento humano ahora queridos hermanos si estos seis granos fueron cocidos bajo fuego de excremento humano no muestra entonces que esto haya sido contaminado con algo bueno sino al contrario fue contaminado con algo negativo algo apestoso para Dios algo que aún humanamente usted no cocería su comida con ello sin embargo Dios dice que sus doctrinas fueron cocidas bajo el fuego de excremento humano ¿qué representa esto hermanos? sencillo representa que el hombre involucró sus ideas en estas doctrinas que fueron contaminadas por eso el libro de Marcos Marcos capítulo Marcos capítulo siete versículos seis y siete dice y respondiendo él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo con labios me honra mas su corazón está lejos de mí y en mano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres en otras palabras veremos que el pueblo de Dios contaminó sus doctrinas los mismos reformadores los mismos reformadores al morir ellos aquellos que le siguieron no del todo dejaron las ideas que traían de la iglesia católica o de donde procedían y así sus doctrinas fueron contaminadas con sus ideas las ideas de los hombres así fue como esto fue cocido bajo fuego de excremento humano fuego extraño como los hijos de como los hijos de Elí y los hijos de Aarón que quemaron fuego extraño en el libro historia de la redención nos va a dar más luz con respecto a lo que estoy diciendo como es que sus doctrinas fueron contaminadas dice en el libro historia de la redención página 371 dice los que recibieron las grandes bendiciones de la reforma no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero de cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo pero la mayoría como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debieran haber sido eliminados si la iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios en otras palabras aquellos que siguieron a Lutero desde el principio terminaron con errores que no desecharon del todo no quisieron avanzar y así la verdad fue mezclada con el error y esto es donde se cumple que Ezequiel cosió esto bajo fuego de excremento humano o sea las ideas de los hombres se involucraron en esto un ejemplo más viniendo hasta el tiempo de Guillermo Miller conflicto de los siglos página 440 conflicto de los siglos página 400 regálenme un segundo aquí conflicto de los siglos no es la 440 es la 400 página 400 dice como los primeros discípulos Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban los errores que existían desde hace largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía por eso si bien proclamaron el mensaje de Dios les había confiado para que lo diesen para que lo diesen al mundo sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado vemos pues que desde Lutero hasta Guillermo Miller fueron contaminadas las doctrinas y esto es que fue cosido bajo fuego de excremento humano será que se ha contaminado la doctrina que hoy nosotros tenemos como adventistas la doctrina que Dios nos dio a través de Elena de White su sierva su profeta en el libro la educación cristiana la educación cristiana note lo que dice en la página la educación cristiana página 49 muchos piensan que deben consultar comentario de las escrituras para comprender el significado de la palabra de Dios y por nuestra parte no diríamos que no deben estudiarlos pero se requeriría mucho discernimiento para descubrir la verdad de Dios sepultada bajo el montón de las palabras de los hombres en otras palabras la palabra de Dios ha quedado allá abajo por las palabras de los hombres encima de las verdades que Dios nos ha dado cuán poco noten esto cuán poco ha hecho la iglesia como entidad que profesa creer en la Biblia para reunir las esparcidas joyas de la palabra de Dios en una perfecta cadena de verdad las joyas de verdad no yacen en la superficie como muchos suponen la mente maestra de la confederación del mal trabaja siempre para mantener la verdad fuera del alcance de la vista y para poner ante los ojos las opiniones de los grandes hombres el enemigo cuanto puede para oscurecer la luz del cielo en el proceso de la educación pues no requiere que los hombres oigan la voz del Señor no quiere perdón que los hombres oigan la voz de Dios del Señor que dice este es el camino andad por él las joyas de verdad yacen esparcidas sobre el terreno de la revelación pero han quedado sepultadas debajo de las tradiciones humanas y debajo de las tradiciones humanas debajo de los dichos y mandamientos de hombres y la sabiduría del cielo ha sido prácticamente pasada por alto oh queridos hermanos los seis granos Lutero Knox Wesley Campbell Miller Elena de White las doctrinas que ellos trajeron han sido contaminadas con las ideas con los errores de los hombres no ellos los hombres que continuaron la obra hasta hoy han en pocas palabras cocinado los seis granos en fuego de excremento humano sencillamente estamos diciendo con esto que las verdades que debieron estar en su pureza para nosotros el pueblo han sido contaminadas con las ideas de los hombres por eso es que usted ve que cada tema que tocamos aquí viene como a contradicir muchas cosas que nos han enseñado no porque sean verdad hermanos sino porque son ideas de los hombres pero cuando usted ve esta verdad de su punto de vista bíblico y espíritu profecía notará que esto no puede ser más que Dios lo único que ha venido es a que a quitarnos las escamas de los ojos quitarnos la ceguedad y nuevamente como dijo aquel joven ciego que el señor le abrió los ojos dice lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo esto viene a ser la verdad ¿saben por qué? porque este último grano no viene con las ideas de los hombres no ha sido contaminada con las grandes ideas de los teólogos sino sencillamente con un escrito está la palabra de Dios así que con eso concluimos que estos granos por largo tiempo hasta hoy han sido cocidos bajo fuego de excremento humano las ideas de los hombres se han involucrado pero gracias al señor pues podemos pasar al punto de que cuando terminan los 390 años en 1890 Dios dos años mandó el último mensaje que muy bien pudo haber preparado a la iglesia fue rechazado ahora el pueblo entra a lo siguiente Ezequiel capítulo 4 Ezequiel capítulo 4 versículos 6 dice así dice y cumplidos estos los 390 y cumplidos estos dormirás sobre tu lado derecho segunda vez ahora Ezequiel se voltea estaba en su lado izquierdo por 390 años comiendo estos granos ahora se voltea a su lado derecho si ven aquí que está al lado izquierdo ahora se voltea a su lado derecho por 40 días y esto es día dice día por año te lo he dado así que ahora se voltea a su lado derecho por 40 años pero durante estos 40 años si usted lee Ezequiel ayuna o sea no come más granos ¿por qué? porque veremos que al rechazar el mensaje la iglesia adventista en 1888 dos años después les termina el tiempo de poder aceptarlo y en 1890 ahora empiezan a correr 40 años de castigo que el pueblo recibe sin recibir más luz más verdades si mantuvieron las que Dios ya les había dado hasta 1890 esto no quiere decir que la hermana White no haya escrito y aconsejado después de esa fecha claro que lo hizo y muchos de sus libros salieron después de esa fecha el punto es que luz verdades doctrinas no más fueron dadas al pueblo después de esta fecha el pueblo entró simbólicamente hablando en un castigo espiritual no más verdades esto lo vamos a verificar de la siguiente manera en el libro testimonios para la iglesia tomo 5 testimonios para la iglesia tomo 5 en la página 625 dice así en español dijo además así como la palabra de Dios está rodeada de estos libritos y folletos os ha rodeado Dios de consejos y reproches amonestaciones y palabras de ayuda aquí está exclamando delante de Dios en la angustia de vuestras almas pidiendo más luz Dios me ha autorizado para deciros que ningún otro rayo de luz resplandecerá por medio de los testimonios sobre vuestra senda hasta que hagáis uso práctico de la luz que ya ha sido dada ella fue autorizada a decir no más luz a través de los testimonios porque no han hecho uso práctico de la luz ya dada mensajes para los jóvenes página 286 reafirma lo que estamos diciendo no creo dijo Elena de Juay que tendré más testimonios para nuestro pueblo nuestros hombres de sólida inteligencia saben lo que es bueno para la elevación y la edificación de la obra pero con el amor de Dios en sus corazones les es necesario ir más y más hondo en el estudio de las cosas de Dios estoy muy ansiosa estoy muy ansiosa de que nuestra juventud tenga la debida clase de lectura entonces los mayores se procurarán también debemos mantener nuestros ojos sobre la atracción religiosa de la verdad debemos mantener abiertos la mente y el cerebro a las verdades de la palabra de Dios Satanás se acerca cuando los hombres están desprevenidos no debemos estar satisfechos porque el mensaje de amonestación haya sido presentado una vez debemos presentarlo repetidamente no creo que tendrá más testimonios para nuestro pueblo ¿por qué? mensajes selectos perdón mensajes para los jóvenes página 286 ¿por qué dijo esto? porque se les terminó el tiempo en 1888 a 1890 para recibir ese último mensaje después de ello entran los 40 años y estos 40 años es de castigo ¿se acuerdan ustedes queridos hermanos? en el tiempo de Moisés cuando mandó a los dos espías a revisar la tierra regresaron los 12 10 dieron un informe negativo y Josué y Caleb dijeron podemos por fe podemos lograr la victoria y sin embargo el pueblo no creyó miren lo que sucedió Dios también castigó al pueblo Israel en el pasado en el libro de números números capítulo 15 perdón números 14 página 32 al 33 dice y en cuanto vosotros vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto el verso 34 dice conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día y conoceréis mi castigo Dios castigó a su pueblo en el pasado 40 años por no aceptar el mensaje que Dios había mandado a través de Josué y Caleb Dios de igual manera en 1888 a 1890 cuando terminaban los 390 años Dios castigó al pueblo por haber rechazado el mensaje de Jones y Warner la historia se vuelve a repetir noten lo que ahora dice la sierva del Señor en mensajes electos tomo 1 en la página 78 hablando del pasado y aplicándolo al presente ella comenta lo siguiente no era dice la voluntad de Dios que se derramara de morara así la venida de Cristo Dios no tuvo el propósito de que su pueblo Israel Israel vagara 40 años por el desierto prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo lleno de salud y felicidad pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de su incredulidad Hebreos 3 19 sus corazones estuvieron llenos de murmuración rebelión y odio y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos durante 40 años la incredulidad la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial pero en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios la incredulidad la mundanalidad la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años hermanos la historia se vuelve a repetir Ezequiel 4 versículo 6 profetizó el castigo del pueblo el Israel moderno la iglesia adventista por haber rechazado el mensaje el último grano que Dios quiso dar en 1888 a 1890 de 1890 subamosle 40 1890 más 40 nos lleva al año de 1930 en otras palabras los 40 años de castigo que comenzaron en 1890 cuando terminaron de recorrer los 390 terminan de recorrer 390 a 1890 terminan y de 1890 empiezan a correr los 40 años de castigo que la iglesia adventista recibe por haber rechazado el mensaje terminaron en 1930 así que Dios castigó a su pueblo por 40 años en el tiempo de Moisés lo vuelve a hacer en el tiempo de Helena de White hasta 1930 que terminan de recorrer los 40 años o el castigo en que el pueblo no iba a recibir más luz más verdades como lo había hecho antes de esta fecha en el libro el evangelismo el evangelismo dice lo siguiente en la página 504 y 505 dice así si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia no lo culpéis a Dios tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación como le sucedió a los hijos de Israel pero por amor de Cristo su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea cuando dijo esto 1901 en otras palabras hermanos Dios claramente nos presenta en la profecía de Ezequiel 4 que el pueblo cayó en apostasía el pueblo apostólico cayó en apostasía viene la iglesia católica Dios levanta estos arietes a Lutero Knox Weasley Campbell Miller la hermana White y ellos desde Lutero desde 1500 en adelante la reforma empuja para arriba y la iglesia empezó a subir los seis primeros granos los recibe durante los 390 años y dos años antes de que terminaran en 1888 a 1890 Dios envió el último grano el último mensaje a través de John y fue rechazado al ser rechazado Dios les dio dos años 1888 a 1890 de 1890 Ezequiel se voltea de su lado izquierdo a su lado derecho en los 390 comió o sea el pueblo fue nutrido se le dio verdades mensajes pero en los 40 años recibe un castigo como el pueblo de Israel del pasado estuvieron dando vueltas y vueltas en el desierto pero terminando los 40 años en 1930 regresa el mensaje que fue rechazado de igual manera como en el pasado si recuerdan Dios comenzó la obra con Moisés sacó al pueblo lo introdujo estuvo en el desierto y cuando mandó a los espías José y Caleb fueron los únicos que dieron un reporte positivo y el pueblo se reveló pues todos los grandes murieron en el desierto menos dos de todos los que salieron de Egipto José y Caleb ellos entraron pero el punto es este que ya no fue Moisés el que introdujo al pueblo a Canaán sino ahora fue una persona fue quien José así que vemos aquí de que Dios en 1888 levantó a dos hombres José y Caleb simbólicamente hablando o antitípicamente hablando era el hermano Jones y Wagoner fueron rechazados como José y Caleb en el pasado el pueblo es castigado pero en 1930 Dios levanta a un siervo de él para nuevamente traer el mensaje de regreso será que de verdad hermanos Dios tiene un plan de darle al pueblo un último mensaje será que porque el hombre lo rechazó y aún hoy no podemos decir que lo hemos aceptado porque nuestra vida y nuestro testimonio como iglesia no testifica eso el poder del espíritu después del pentecostés no se ve hoy pero se va a ver si llegamos a aceptar el mensaje para quien es la oportunidad porque para ese entonces el liderazgo estaba siendo responsable de aceptar o rechazar pero hoy para quien es la oportunidad dice en el libro lo que todo adventista debería saber sobre mil ochocientos ochenta y ocho en la página cincuenta y seis dice así en una charla con los pastores durante el congreso Elena de Juay dijo si los ministros no reciben la luz quiero darle al pueblo una oportunidad quizás ellos quieran recibirlo para quien es la oportunidad ahora para usted mi hermano para el pueblo y si hay algún líder que lo quiere aceptar que es para todos pero de manera especial es la oportunidad para el pueblo hoy por eso Dios nuevamente le regresa el favor a su pueblo al Israel moderno en mil novecientos treinta cuando terminan los cuarenta años así es que desde mil novecientos treinta queridos hermanos hemos estado gozando de este banquete espiritual de este pan espiritual que Cristo nos ha enviado de una manera completa pero no cocida bajo fuego de excremento humano veamos sobre que fuego y a través de esto vamos a ver que el último grano es puro oro puro purificado en fuego siete veces leamos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 hablándole a la iglesia de la odisea a nosotros los adventistas del séptimo día muestra nuestra condición del verso catorce al diecisiete que estamos tibios ni fríos ni calientes miserables ciegos esnudos y no lo sabemos sin embargo en vez de venir y hacer otra iglesia porque el la vasija representa la iglesia donde ya están los seis granos y si hay otro tiene que venir a la vasija no viene a hacer otra iglesia como aquí en otras palabras el otro mensaje viene a la iglesia y junto como iglesia da el último paso a la iglesia purificada en su estado como los apóstoles los tuvieron después del pentecostés en otras palabras la iglesia adventista tiene dos fases la fase militante y la fase triunfante pero para triunfar necesita ese último mensaje que fue rechazado en mil ochocientos ochenta y ocho Dios dio dos años no lo aceptaron es castigado el pueblo cuarenta años y en mil ochocientos noventa comienzan a correr y terminan en mil novecientos treinta en mil novecientos treinta vino este mensaje revise mi hermano pregunte que mensaje vino en mil novecientos treinta y sabrá cual es el mensaje que ha estado escuchando hasta este momento un mensaje directamente de Dios mire lo que el señor dice ahora a la iglesia apocalipsis tres dieciocho dice yo te amonesto que de mi dice Cristo compres oro afinado en fuego noten que este oro es afinado en el fuego de Cristo este no es más que un mensaje traído por el fuego que representa el espíritu por el espíritu de Cristo sin embargo los seis granos anteriores habían sido cocidos bajo fuego pero fuego de excremento humano o sea el hombre había metido sus ideas pero en este séptimo o último grano último mensaje es bajo el fuego de Cristo bajo el fuego de Dios sin contaminación humana yo te amonesto que de mi compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestidas blancas para que no más se descubra la vergüenza de tu desdudez y unge tus ojos con colirio para que veas el 20 ahora estamos hablando de comida granos tiene que haber una última comida un último grano he aquí dice el Señor Jesús yo estoy a la puerta a la puerta de tu corazón pero estamos hablando de profecía así que está a la puerta de la iglesia de la odisea a la puerta de la iglesia de la odisea el séptimo día he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abriere la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo que tiene el Señor para su pueblo una última cena un último mensaje un último grano el séptimo que viene a completar el alimento abriremos el corazón abriremos las puertas de la iglesia como individuos para aceptar esta verdad hermanos el Señor nos invita y dice aquí yo estoy a la puerta Dios está a la puerta de tu corazón querido adventista y a la puerta de la iglesia adventista en general con el mensaje que vino nuevamente en 1930 dice primeros escritos primeros escritos en la página 228 primeros escritos en la página 228 nos va a reafirmar lo que Cristo tiene para su iglesia hoy dice Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena sin embargo sin embargo Dios tenía para la iglesia la iglesia adventista un mensaje la cena o el oro purificado en fuego un mensaje que era sagrado e importante si se lo recibía produciría una reforma cabal en la iglesia haciendo revivir el testimonio vivo que eliminaría a los hipócritas y pecadores y devolvería a la iglesia el favor de Dios que es lo que va a llevar a la iglesia a dar el último paso a llegar a ese nivel en que estuvo la iglesia apostólica de pureza que es lo que va a hacer que la iglesia se reforme y de ese último paso a la reforma es ese mensaje sagrado e importante que Cristo tiene para la iglesia y ese mensaje no es más que la cena a la cual Él nos invita a comer comeremos este último mensaje hermanos este mensaje que Dios le está dando a la iglesia para los que hemos estudiado los otros temas concluimos diciendo que ese último mensaje que Cristo está trayendo a la iglesia es el mensaje que sigue después de los tres ángeles el mensaje del ángel de Apocalipsis 18.1 el ángel que viene a preparar el pueblo y que lo capacita para iluminar la tierra es el mensaje del otro tubo tenemos aquí un sistema que Zacarías 4 nos muestra como Dios desea que su iglesia llegue a ser todo de oro ese candelero todo de oro lo será si acepta ese último mensaje sabemos que ese candelero tiene siete lámparas porque va a ser una iglesia perfecta y completa iluminando a todo el mundo en poder después de que reciba el aceite completito en la copa traído por los dos siervos del señor los dos ungidos elena de juay y el otro mensajero que en uno de nuestros estudios ustedes pueden pedirlo bajo el título quien es el elías de hoy encontrarán el que trajo el mensaje el otro tubo el otro mensajero o el que hace o a quien dios utiliza cuando regresa el mensaje que fue rechazado en 1888 y regresó en 1930 ese es el mensaje sagrado y solemne que dios tiene para su iglesia queridos hermanos con estas verdades claras ante nosotros que vamos a hacer con ellas las vamos a despreciar las vamos a tildar de separatistas fanáticos queridos pastores será que usted va a tomar la posición de que describe eventos de los últimos días espero que no pero por si acaso espero que el señor le capacite y le motive a no hacerlo evento de los últimos días dice en la 2.14 los siervos de dios serán llamados fanáticos los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos noé recibió el mismo trato cuando el espíritu de dios lo impulsaba a dar el mensaje ya fuera que los hombres lo oyeran o no como serán llamados los siervos de dios que proclaman estas verdades fanáticos y los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos algunos escucharán estas amonestaciones pero la gran mayoría no prestará atención los ministros populares y de hecho hay muchos en la iglesia que hoy están llevando discípulos tras sí pero alejándolos del señor y de sus verdades todo porque estas verdades no vienen a través de ellos pero ojalá hermano que usted tenga el oído de las ovejitas de Cristo y escuchen su voz a través del mensaje que vino en 1930 el mensaje del otro ángel el mensaje que fue rechazado en 1888 ha regresado el mensaje del séptimo grano ese grano purificado en fuego en el fuego celestial no bajo fuego de excremento humano pero los ministros populares como los fariseos de antaño airándose airándose al ver que se pone en duda su autoridad denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman que más harán página 213 en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria solo verán algo con la gloria de Dios solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso algo que levantará sus temores y se afirmarán para resistirlo debido a que el Señor no actúa de acuerdo a sus ideas y expectativas se opondrán a la obra porque dicen no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará a la tierra con su gloria testimonios para los ministros dice en la página 300 testimonios para los ministros en la página 300 lo pone de esta manera dice a menos a menos que los que puedan ayudar y despierten y comprendan cuál es su deber no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra en lugar de venir en ayuda del Señor desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada contraria a todos los planes humanos contraria a todos los planes humanos habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser proclamado al mundo Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos y eso lo ha hecho desde 1930 trayéndonos nuevamente esta verdad a través de un hermano laico alguien que agarró el valor y se dejó usar por el Señor como hoy debiéramos nosotros para que esta verdad siga siendo llevado al pueblo como fieles arietes hasta que la iglesia hasta que Jerusalén sea nuevamente conquistada querido hermano se opondrá usted a la obra mientras avanza bajo la luz bajo las verdades de ese otro ángel que desea Dios utilizar para iluminarnos y prepararnos y finalmente llevarnos a terminar la obra como los discípulos después del Pentecostés en el mundo nos opondremos a esta obra maravillosa hermanos para ir concluyendo ya en el libro de Salmos capítulo 12 dice lo siguiente cuán purificado es esta verdad esta palabra este séptimo grano este oro afinado en fuego esta última cena esta verdad final Salmos 12 verso 6 dice las palabras las palabras del eterno palabras limpias plata refinada en horno de tierra purificada siete veces cuántas veces es purificada esta verdad en que es cocido este mensaje bajo fuego de excremento humano o bajo el fuego de Cristo bajo su propio espíritu bajo sus propios medios a medios exactamente es Dios el que dirige esta obra hermanos y no el hombre y va a triunfar porque es de Dios queridos hermanos que más podríamos decir para levantar o despertar el interés del pueblo conflicto de los siglos en la página 158 dice lo siguiente y espero que esto fortalezca nuestro ánimo como fieles arietes que podamos llenarnos bajo el espíritu de Dios de estas verdades las únicas que nos capacitarán para poder llevar esta verdad a la iglesia y finalmente al mundo conflicto de los siglos 158 dice la reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero tiene aún que seguir hasta el fin del mundo queridos hermanos Lutero tuvo una gran obra que hacer la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón desde aquel tiempo desde aquel tiempo que vendría a ser desde aquí hasta hoy donde estamos hoy después de 1930 desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción nuevas luces han brillado de la palabra y las escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer así que la verdad no ha sido obstaculizada aunque muchos se han quedado atrás por no aceptarla los fieles han avanzado y hoy el cielo nos invita a dar un paso más hacia la Canaán dar un paso más hacia la meta un paso más para poder subir el peldaño llegar a ser esta iglesia purificada llena del espíritu como lo fueron los discípulos para poder terminar la obra bajo el mensaje del fuerte pregón que regresó en 1930 desde ese entonces hasta hoy Dios está y va hermanos a conquistar a su pueblo para honra y gloria de su santo nombre queridos hermanos ha sido un gusto y un placer haber llegado de esta manera a sus hogares o donde quiera usted esté viendo esto la invitación es llegar a ser obreros y fieles arietes y llevar esta verdad la verdad de estas profecías que han de instruir y motivar alentar y utilizar al pueblo que se quiera dejar utilizar para la honra y la gloria de Dios meditemos en esto y con esto nos despedimos conflicto de los siglos 667 dice en todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas Wycliffe Huss Lutero Tyndall Baxter Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las escrituras y declararon que renunciarían a todos los que estas condenasen la persecución se ensañó entonces con furor pero no dejaron de proclamar la verdad diferentes periodos de la historia de la iglesia fueron señaladas por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados el Señor envía al pueblo hermanos el Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra quien quien se atreverá a publicarla se atreverá usted querido hermano escuchará usted la voz del buen pastor aceptaremos la verdad de ese último grano de ese mensaje que iluminará toda la tierra y preparará a los fieles para terminar la obra si es así cumplamos hoy nuestro papel como fieles arietes mientras el Señor conquista su pueblo de vuelta a él que el Señor le bendiga y disfrute este banquete disfrute este pan que no es más que Cristo la salvación de su propia alma la decisión es suya que el Señor les bendiga